están chupando delpo fuerte la imagen adelante de todo con una toalla le están agarrando y enroscando la pija así fuerte se la devolvió en un taxi se la mandó Jimena Barón que se la había dejado en la casa se la están enroscando en un ratito en un ratito nada más va a venir boliflores porque va a tocar el sicus en un temón en una nota imperdible a una diosa decime que Photoshop por más que sea Photoshop no me importa quiero ser Catherine Fulop un rato chicos siempre fue fea pero Vicky Chipolitakis ahora otra con el señor de los caballos para mí se hace garchar por los caballos tiene un marido la tiene en punta de leche siempre todos esos maridos se ensañan no se ensañan y aparte tienen siempre algo turbio obvio si no saldrás con una mujer como la gente obvio divina Chipo pero bueno si sos millonario no elegís a Chipo si podés elegir no elegís a Chipo a Chipo es incomprensible me hace pasar vergüenza a la familia no 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 parece como lo apliquen a papá que trajiste ahora al tipo con mucha 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 plata a veces le gusta le gusta y quiere dar esos gustitos de estar en un cabarulo siempre mira Garfunkel debe ser un merza estar como en un cabarulo constante claro pero cuando eso después te dura mmmm y la familia ya no te invita Kenia acosta en un ratito que tiene una malla como si se lo hubiese robado a Beatriz Salomón claro una malla ochentosa de Beatriz Salomón es que tiene un cuerpo así tiene un cuerpazo es un cuerpazo es una burra esas son las que revientan bombachas si 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 no esas se ponen se meten en el culo se te meten en el culo la bombacha y el flujo te lo destruye te lo destruye te destruye el flujo vaginal te lo destruye porque tampoco son realidades es argentina cerrémoslo con altura sensual si porque es verdad que me quieres acompañar porque me acompaña Boli Flores con el Cicus si ah que lindo esta parte si es muy interesante adelante Boli que lindo que te acompañe esta liceando esta liceando gracias Boli por estar con nosotros la sensual Morocha llegó desde Uruguay para probar suerte en el teatro de revista luego de un casting fue seleccionada por Carmen Barbieri para Magnífica soltera pero sin apuro no quiere saber nada con los muchachos jóvenes mi target son los hombres de cincuenta los que tienen billetera los que los puedo gatear ah no pensé digo que es sincira me está gustando te juro que me encantó no lo dije no 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 lo pensé ah pero le gustan los de cincuenta me gustan los de cincuenta los de esa edad saben cómo tratar a una mujer no se les para es verdad no no y el chico joven se acaba enseguida con una mujer así se acaba está bien otra vez en la testa no y se hace apenas se acerca no llegan a meterla a un chico joven toda plastificada el ombligo es demasiado para un chico joven con mucha energía con el huevo cargado hay que empezar con feas huevo cargado claro vienen con esa ansiedad lo que yo te extrañaba se va para para que está boli con el cincuco tal vez mucho pasa boli no te joden perdón perdón sabes que le pasa que a cada rato le piden el cico se lo meten en la concha es horrible pero él que tiene una tranquilidad él es una parcimonia ahora no sé cómo estará con lo de radio nacional porque viste que están limpiando todo pero bueno ¿lo limpiaron a él también? no no menos mal sigamos bolis gracias bolis está acompañándonos en cicos bolis flores una manera única de preparar mate tiene uruguay pero ellos saben la fórmula así empezó la noche pero si estamos cogiendo el mate porque eso ya sabes donde la lleva el mate a la chupada el periodista está muy bien está buscando es como entrar el periodista quiere que se la mame cuando vos tenés que aplajar a alguien tenés que decirle por algo muy cotidiano habla boludez dice que tenemos el chivito que también tiene argentina puede dar fe bellas sensuales actrices y ahí llega Kenia Acosta la moroncha Akenia Acosta es artístico no sé Akenia tiene un centro de estética en Uruguay exclusivo para morenas me iba muy bien y con lo que ganaba me alcanzaba para vivir exclusivo para morenas y porque allá no sé y la morena la morena revienta ¿cuánto llegaste de Uruguay? le preguntan así en culo ¿no? como vino con todo acá no se sabía bien que era en arena pegada arena de la playa la marca del sillón del ferry así te queda mal quita cuando venís en culo ¿qué le hizo Carmen Barrieri que se las trae? la amo a Carmen es lo más cerca ser una madama es una madama eso es Gerardo bueno Moria directamente ya directamente ya te dice hace cinco meses con ganas de probar suerte sin saber qué me iba a deparar la vida llegué sin trabajo sin dinero pero confiando en que se me iban a abrir las puertas ¡ah! ¡abrí la puerta! ¡dale! ¡qué linda! ¿cómo entra el urtés? empecé a hacer casting hacerme contactos hasta que dijo no des mi nombre te digo no des mi con Juan Alzuano no, no, te lo dije no des mi nombre Juan, el documento yo el documento ¿qué significa para tu carrera que te haya elegido Carmen? es súper emocionante yo vine a esto a hacer teatro de revista era mi pero si dijiste que no sabías a qué venía no, no importa vine a lo primero era mi gran sueño pero no sabía con qué ni con quién me iba a encontrar vine preparada todo lo que nunca me imaginé era que la persona que me iba a convocar fuera Carmen me siento una bendecida vinieron muchos uruguayas y estuvieron un año año y medio para entrar a trabajar con una grande como lo es Carmen y que yo yo en cinco meses tenía a costa lo haya logrado en tan poco tiempo sin que nadie me regalara nada Juan Alzuano y solo por talento no lo puedo creer qué bárbaro qué linda historia hay muchas mujeres cómo se llevan entre ustedes claro cómo es porque se ven ya el tipo medio amasándose la chota lo preguntan ya se aflojó y a Kenia le dijo vamos a charlar en serio y a Kenia le dijo no te molesta que me vaya cambiando para la revista que tenemos que usar con la mayoría muy bien pero tuve un gran contraste con May Alexander chicos es un hombre o una mujer la verdad es el principal ella va por todo no tal cual porque ella es negra también están todas las negras tengo una cosa con las negras ella es negra claro también no sé si ella labura para negras ella quiere ser la única la única negra la única negra del elenco la única negra y cuando llegué yo claro porque ella no sabes cómo se puso discúlpame eso es un sicús no por favor es el único que tiene me lo pasas ay pero es el único a Kenia ya está despintado mirá lo que yo hago vos mirá mirá lo que yo hago a Kenia controlate son las doce yo entiendo pero mirá lo que yo hago con esto decime si ella que es primera es primera bebé lo hace mirá cómo entra todo entero el sicús como come sicús a Kenia como come sicús a Kenia desapareció no ni me atrevo porque te lo metí muy al fondo no se metió la parte una cosa ¿cómo? yo sabés cómo lo saco meté el dedo en el meñique y tirá pero es corto y de dónde te la va con el nudillo no no te la va con el nudillo dale sácalo uy cuesta ahí va si te duele me decís no que me va a doler a vos te duele está rojo ese dedo ahí salió quedó rojo devolveselo a boli la cara de asco que tiene y así toca la cara pero él es tan rápido lo agarró y lo limpian no es que por eso es un profesional ¿qué es ese gustito nuevo? ¿qué es ese gustito nuevo? no conocía esta cosa de la música no respira no está respirando pero mira ¿ella puede hacer lo que yo hago con el Sikus? no no creo no sé ella quiere ser la única negra yo soy la negra con Sikus negra con Sikus hay una sola no lo hagan en su casa ni lo prueben justo el primer día del estreno de Carmen Marieri por favor no sabe cómo se puso no sabe cómo se puso la otra es por eso es insegura ella no podés ser la única negra ella es insegura ni siquiera se quiere sacar una foto conmigo ni me conocés y ya tenés ese rollo bueno le voy a tener que dar una razón para que me odie por algo no me das el ciego no me lo voy a meter yo me voy a meter a ella donde el primer día no nos hablamos desde el primer día no nos hablamos yo soy uruguaya y sé respetar la trayectoria pero tampoco me van a pasar por arriba sin motivos tal cual ahora la trato peor de lo que me trató ella ella también es extranjera ¿de dónde la sacan? ¿de dónde es la otra? empezó con unidad la nota y sabe lo difícil que es por eso por eso me molesta empezó tranquila ve molesta porque no hay razón es una mujer muy... tranquila 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 es insegura reventó otra bombacha se pone nerviosa y reventa la bombacha además del teatro también sos instructora de musculación ¿de musculación? así es se quedó sin aire claro pobre boli porque estaba sin respirar estaba tocando sin respirar ¿por qué? me recibí pero no ejerzo allá en Uruguay no es como matar se lo tapó se lo tapó se lo tapó se le está resbalando fue mucho tiempo que estuvo adentro hay que sacarlo antes paremos ahora porque hay que sacarlo pobre boli se le está desafinando porque se va llenando se le está desafinando puede serlo se le llenó de agua igual agua se le llenó de agua y se solidifica y con asco hay que sin largarla que no lave pobrecito bueno vemos cuando podemos pasar un trapo seco pasar un trapo seco iba a pasar ay no 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 tremendo porque sale como como globitos sale de la le puso babosa la boca ¿no? horror horror radio con vos 899 somos radio radio con vos 899 somos vos sonido sonido sonido